Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección, con el taller de guión. Acá tenemos a Juan Francisco, lo tenemos a Marco y un servidor, Marcelo Di Marco, M.A.D. Tiene dos pulgares, barba perita y está muy despeinado. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces y es interesante. ¿La podés repetir, Marco? Sí, quería saber cuál era la diferencia entre cuento y novela, o las diferencias. Sí, podríamos hacer una enumeración de diferencias que le valen muy bien a la gente de nuestro canal. Porque es algo, es una cuestión que si bien hablé bastante de este tema, siempre aparece algún vericueto, alguna cosa, y me pareció que podría ser un buen programa para entregarle a la audiencia. Básicamente, la primera de todas las diferencias es muy evidente, muy obvia. A ver si tengo una novela por acá, pero fíjense. Acá tengo esta, Fantasmas, de Peter Stroud. Esta novela la pone por los cielos, la pone Stephen King en su libro Danza Macabra. Y bueno, y un cuento, digamos, calculen... A ver, qué sé yo. Supongamos que acá tengo un cuento, en estas dos páginas que están acá, tres páginas que están acá. La primera es esa, pero es un poco engañosa, porque puede llegar a haber cuentos largos. Lo primero que va a hacerse es los intereses que tiene el novelista y los intereses que tiene el cuantista. Esa es otra cuestión, además del tamaño, que es la más obvia y evidente, aunque un poco engañosa, por lo que vamos a ver después. La segunda vendría a ser los intereses que tiene el cuentista y los intereses que tiene el novelista. A ver, Castillo comparó a la novela del cuento como si fueran peleas de box. Decía que el cuento dura muy poco y gana por nocaut. Y la novela dura mucho más y se gana por puntos. Digámoslo de esa manera para comprenderlo. El cuento es algo que es explosivo, detonante. No siempre resulta sorpresivo, porque muchas veces, en muchos cuentos, de Anton Shekhov, de Raymond Carver o Hemingway, tenemos elementos que no terminan abruptamente como terminaría un cuento como los de Edgar Allan Poe. No, no tiene por qué terminar siempre un cuento así. A mí me han dicho hace muy poco, pero lo que pasa es que a vos te gustan los cuentos con final abrupto. No, si es abrupto no está bien. En todo caso, que sea gozosamente abrupto, que termine la cosa en el medio. Pero los intereses del cuentista van por el hecho de rodear una sola circunstancia. Hay un centro de gravedad en el cuento. Y piensen en cualquier cuento que se les pueda ocurrir a este momento. Pero hay un solo centro de gravedad. Por ejemplo, supongamos un cuento que conocen todos los oyentes de este programa. La gallina de Goyada, de Horacio Quiroga. Todo está centrado alrededor de ese tremendo conflicto de la madre. La situación inicial parte que ha parido un hijo infradotado tras otro. Y una cosa realmente terrorífica. Hasta que aparece una nena en medio de ese mundo horrible en el que el matrimonio ya está empezando a tirarse con cosas porque, bueno, realmente se están acusando mutuamente de por qué fue que han tenido tantos hijos enfermos. Bueno, la cuestión es que, o como se diría ahora, con capacidades especiales. Las capacidades especiales de estos pobres pibes eran estar todo el día con la lengua afuera, mirando, imitando el tranvía, como pasaba el tranvía eléctrico, dice Quiroga, y viendo cómo cae el sol rojo que cae. Y también tenían gran capacidad de imitación estos pibes. Eso es lo que va a determinar el problema de esta chica. De la nena en cuestión, que por imitar a la, digamos, a la cocinera de la casa, que estaba desgollando justamente a una gallina, los chicos hacen exactamente eso con su hermana. Con el terrible final del descubrimiento del matrimonio de Mazzini y Ferraz, que así se llaman, descubren que la hija, bueno, ¿qué pasa, digamos? Bueno, supónganse que eso no era un cuento, era el comienzo de una novela. El comienzo de la novela se hubiera contado, incluso con escenas relatadas, bien, bien narradas, escenas, digamos, con su guión de diálogo, con su acotación y todo. Se hubiera contado las distintas entrevistas que tienen los padres con especialistas en el mal que aqueja a sus hermanos. Incluso puede ser que la madre del matrimonio, hastiada de la vida que está llevando, no tenga más remedio que caer en los brazos de uno de esos facultativos. Bueno, su trama, ahí apareció otra. Ella está a punto de dejarlo al marido, pero deciden probar de nuevo, una última vez. Y ahí aparece la bendición que es esta chica. Entonces, ¿qué pasa? Ella lo abandona al otro facultativo, cambian de casa, se pelean porque quieren destinar al campo a esos chicos, quieren quedarse con la chica solamente. Están teniendo enfrentamientos ellos porque el padre no quiere deshacerse todavía de esos chicos. O sea, fíjense que la novela, en este sentido, el novelista tiene otro interés distinto. El novelista lo que quiere hacer en este caso es narrar, ir desarrollando lo que se podría conocer como una vida. Ya no es un hecho redondo el día en que los chicos, por imitar a la cocinera, terminaron degollando a su propia hermana. No, acá ya tenemos un montón de incidencias, un montón de subtramas. Por ahí, aquel amante de la mujer aparece hacia la mitad de la novela para reclamarle a ella algo que ella se guardó para sí, algo que incluso hasta se lo robó. Entonces, este hombre vuelve a la vida de ella para recuperar aquello. Se puede irse para cualquier lado. De repente, el padre, a la manera del gabinete doctor Cariari, el padre los utiliza a estos chicos para, los hipnotiza y los utiliza para robar, para vengarse de gente, matándolos. O sea, cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. La imaginación del novelista es absolutamente como una espiral que sale de su centro. Es todo así. Es, digamos, exocéntrica, digamos. En tanto que la imaginación del cuentista va para adentro. Por eso es mucho más duro el cuento. Y por eso hay un solo hecho. La novela, cada capítulo vendría a ser un cuento en sí, pero sin terminación. La novela va cruzando cuentos. Vendría a ser como, digamos, una novela puede hacer cuentos cuyos protagonistas se conocen. Porque ahí tenemos un tema de tensión que se va agregando distinto de la novela. La novela va más, el cuento va más por el lado de la intensidad y el otro va por el lado de la tensión. La intensidad dramática es justamente lo que diferencia a una cosa de la otra. Son bastante parecidos los conceptos. Pero la, digamos, la tensión es algo que de repente hace tanta, tanta tensión, precisamente, que termina por desenlazarse de alguna manera. Con la intensidad pasa lo mismo. Vos estás sumando en una novela elementos que van convirtiendo a eso en algo cada vez más intenso, más intenso, capítulo tras capítulo, hasta que llega un momento en que todo va a confluir hacia un desenlace, como pasa con el cuento. Por lo general, otras características, las novelas suelen tener un final un poco más abierto, sobre todo en esta época. El cuento también, también, en esta época, sobre todo, los cuentos que se están escribiendo hoy día, lamentablemente, son cuentos de final inexistente, como digo yo, más que de final abierto. Otra característica, tranquilamente, puede ser la aparición de muy pocos personajes en el cuento, por ahí dos o tres, acá lo vemos en la familia de los Mazzini y Ferraz, y en la novela una multiplicidad impresionante de personajes. Puede haber muy pocos personajes, por ejemplo, en la novela aquella de Camus, el extranjero, hay muy pocos personajes, si vamos al caso. Kafka, por ejemplo, tiene un montón de personajes, personajes secundarios a Rolete. Así que, básicamente, otra característica sería que, cuando vos tenés un hecho, un accidente, por ejemplo, el cuentista se pregunta ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? ¿qué fue lo que sucedió? Y el novelista, la pregunta es otra, el novelista es ¿por qué pasó? Entonces, se va al pasado de los protagonistas, se va al futuro de los personajes, eso es otra característica que hace que el cuento sea breve en relación con la novela, que es expansiva, que va hacia adelante. El cuento, decíamos en algún programa, es centrípeto, va hacia su centro, y la novela es centrífuga, se va para afuera. Así que, ¿qué otra característica podríamos encontrar? ¿Otra diferencia entre el cuento y la novela? Bueno, acá tenemos otra. El retrato psicológico en el cuento lo vemos por la acción misma de los personajes. En la novela, el novelista tiende a describir, examinar el comportamiento de sus personajes. Acuérdense la pregunta, el novelista se pregunta, el cuentista se pregunta, ¿qué pasó? Y el novelista se pregunta, ¿por qué pasó? Entonces, empieza a analizar las características de los personajes. Consecuentemente, en la aparición de varios personajes, vamos a tener acá también otra multiplicidad de escenarios. ¿Ven? Esto, ojo, es norma general, porque hay novelas como El desierto de los tártaros, que, bueno, termina, digamos, de Dino Buzatti, en Pici termina en un solo escenario, digamos, ¿no? El desierto de los tártaros. Así que, bueno, es muy discutible todo eso, pero por lógica, si vos tenés una confluencia de varios personajes provenientes de distintos lugares, y bueno, vas a tener también descripciones de elementos escenográficos externos, por ejemplo, el cuento más interno, la circunstancia de un cuento, por ahí se puede resolver en una habitación, entre las cuatro paredes de una habitación. La novela tiene otra geografía. ¿Ven? Eso podría ser otro elemento interesante. Y volviendo a la primera diferencia que observábamos, decía yo que era bastante engañosa, y tengo un ejemplo, la, la, digamos, los estudiosos todavía no se animan a decir de la metamorfosis de Hans Kafka si es un cuento o una novela, si es un cuento o una novela corta. No se puede determinar todavía, porque si bien hay varios personajes y se va desarrollando episodicamente, el problema es uno solo, el tema de todo lo que, cómo cambia la vida de Gregorio Samsa, cómo cambia con su conversión en un horrible insecto, porque Kafka nunca dice qué insecto es. Así que es muy engañoso eso del tamaño, digamos, ¿no? Uno puede tener cuentos milagrosamente sensacionales ponerle de 25 páginas o de 30. Y bueno, ya hablando de 80 páginas es porque lo fuiste necesitando, una extensión mayor, 80 páginas tenemos, digamos, ya una novela. Ya más de 100 páginas, de 100 páginas adelante ya estamos en presencia de una novela. ¿Qué podrá ser de 500 páginas? De mil o de 200, no importa. Lo importante es que estas son las características, las diferencias fundamentales que hay entre el cuento y la novela. Y bueno, los invito ahora a ustedes a alguna reflexión y mientras lo van pensando, les digo a nuestra querida audiencia que muchas gracias por compartir este programa y sobre todo por comentar, porque me gustaría que me manden también sus preguntas. Creo que de estos temas, así en profundidad, no los traté todavía, la diferencia entre el cuento y la novela. Me parece que hice bien en poner la cámara para grabar este programa. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Esto se le dio a ustedes dos que están ahí y también a la audiencia que no sabemos cuánta gente nos estará mirando, pero espero que sea mucha. Bueno, opiniones sobre el tema. Sí, yo me quedé pensando en lo que más pude notar entonces cuando dijiste vos lo de las subtramas, esto de que al principio en una novela sí suelen aparecer personajes, capaz que en el momento no son importantes, pero capaz después sí entran en la acción del personaje principal, lo que sea, y aportan algo o algo que hicieron antes importa para lo después. Claro, como que tiene muchos más va y venes la novela. Y aparte, obviamente, que duran más y da como a eso, o sea, en la novela tenés esa libertad, entre comillas, de que podés ir y volver frecuentemente. Totalmente. Vos sabés que yo como escritor escribo cuento y novela y poesía y ensayo. Lo único que no escribo es teatro. Pero cuando me puse con Victoria entre las sombras en mi primera novela, la sensación de libertad, esa es la palabra que vos usaste recién, Marco, es perfecta, la sensación de libertad tremenda que yo sentí fue formidablemente orgásmica, porque es una cosa de ir para adelante, para adelante, para adelante. Me acordé de las palabras que tiene mi maestro Vicente Batista, me decía el cuento tiene cincuenta mil quichicientos deberes y obligaciones. La novela tiene uno solo, que es no aburrir. justamente en ese ir y venir por el pasado, el presente y el futuro de los personajes está el placer de la escritura de la novela. Y en esa, digamos, ese corsé que te agarra, te sostiene, que no te deja salir, también está el placer del cuento, de escribir el cuento. Una vez tiene ganas de ir con su mujer e ir de la mano, libremente por el campo. Y otras veces tiene ganas de que a la mujer lo abrace fuerte, fuerte, porque lo mismo pasa con la novela y el cuento. La novela te lleva de la mano a través del campo. El cuento te abraza en el ámbito de una habitación de cuatro paredes. Eso sería un poco la cuestión. Les agradezco mucho, entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo programa del taller de corte y corrección. Ustedes dos quédense que vamos a seguir, vamos a ver cuánto nos queda de clase, aunque ya estamos ahí al toque. Ya estamos, igual. Ahí está. Bueno, nos despedimos todos. Ustedes de mi, y todos, con esta experiencia. Pula arriba, para Marcio y Marcos. Hasta luego. Hasta luego. Que nos pasen. Chau, Juan. Nos vemos. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.